Resumen del Popol Vuh. El Popol Vuh es el texto maya más importante que se conserva hoy en día ya que nos ofrece una completa aproximación a la historia y mitología maya pero, también, es un texto con una gran calidad literaria, algo que ha hecho que muchos críticos lo alineen a otras grandes obras como el Ramayana Hindu o la Odisea. El contenido del Popol Vuh se puede resumir en estos grandes temas. La creación del mundo según el Popol Vuh es importante que diferenciemos la creación del mundo según los mayas que la que aparece en este libro. La primera parte del Popol Vuh nos habla sobre la creación del mundo y se nos cuenta que los dioses son los encargados de crear los valles, las montañas, las plantas y los animales. Pero también quieren crear a seres vivos que se encarguen de venerarlos y, por eso, empiezan con la hazaña de crear seres que sean capaces de tener esta capacidad de entrega. Crean a cuatro seres vivos diferentes. Animales de cuatro patas y aves. Se dan cuenta de que obtienen la capacidad de hablar así que prueban con otra creación criatura de barro. Crean seres hechos de barro pero también fracasan en su intento porque se deshacen cuando llueve hombres de madera. Son seres que no tienen la capacidad de venerar a los dioses, por tanto, tampoco les sirven. Los descendientes de estos hombres de madera serán los monos seres humanos. Los seres humanos de hoy en día los crearon en su cuarto intento. Son hombres que procedían del maíz y eran capaces de venerar a los dioses y de cumplir con sus obligaciones. Según esta teoría, los dioses se dieron cuenta de que los seres humanos que habían creado eran muy poderosos y, por eso, decidieron nublar su visión para reducir su poder. Y esta es la explicación de la aparición del ser humano según el Popol Vuh. Aventuras de los héroes divinos Continuando con este resumen del Popol Vuh vamos a centrarnos ahora en otro gran tema que aparece en esta obra. Las aventuras de los héroes. Al más puro estilo mitología griega, en estas historias conoceremos a personajes míticos que lucharán para vencer los obstáculos de los hombres y crear el modelo de comportamiento ideal del ser humano en la Tierra. En este momento del libro es cuando conocemos a algunos de los personajes míticos de los mayas como son Expiyacot y Exmucané, los bautizados como guardianes de los días. Estos seres divinos tenían el poder de la adivinación y interpretaban el calendario maya. Sus hijos son Uno Unapú y Siete Unapú quienes tuvieron a otros descendientes como los gemelos Uno Mono y Uno Artesano que son considerados los dioses de las artes. Durante el Popol Vuh conoceremos las historias y mitologías de estos personajes que relatan las creencias del pueblo maya y ofrecían un comportamiento ejemplar que debía seguir la sociedad. Historia del linaje K'iche'í Por último, en este resumen del Popol Vuh es importante que hagamos referencia a la última parte del libro en la que nos presenta la historia de los K'ichés. Como ya hemos dicho, este era un pueblo maya pero que tenía unas características y creencias particulares. Aquí es donde se nos narran algunos aspectos fundamentales de su historia que van desde los inicios del pueblo K'iché y hasta la llegada de los españoles a América. ¡Gracias! ¡Gracias!